Un Fórmula 4 tiene tantos reglajes casi como cualquier otro monoplaza de competición, quizás en aerodinámica es un poco menos sofisticado y hay algunos que están limitados simplemente para contener los costes. Los neumáticos de la Fórmula 4 son estructuralmente idénticos a los de la Fórmula 3, pero tienen la particularidad de que su goma es más blanda y eso los hace más difíciles de gestionar, pero también los hace ideales para formar a los nuevos pilotos que tienen que aprender a eso que tanto vemos en las retransmisiones de la Fórmula 1, tienen que aprender a cómo evitar que salga el graining, cómo evitar que se degraden y cómo hacerlos durar. En ese sentido son muy buenos como neumáticos escuela. Como la Fórmula 4 española es un campeonato monomarca, teóricamente todos los coches son iguales, pero desde luego la puesta a punto que se haga sobre todos esos reglajes de los que hablábamos antes inciden las prestaciones de manera significativa. No estamos hablando de segundos completos, pero sí de las décimas de segundo que frecuentemente distinguen la victoria de la derrota. En el piloto realmente en carrera no tiene que gestionar el setup, el piloto en carrera tiene que sacarle todo el partido posible en el sentido de correr cuanto más pueda, como es natural, pero sí que es una cualidad muy importante para que un piloto sea realmente un buen metodo a poin, que se dice, sea un buen ponedor a punto, que sea constante. Si el piloto cada vez que se sube en el coche conduce de una manera o a veces tiene un buen día o un mal día, entonces no sirven de nada sus comentarios sobre cómo el coche se comporta. La principal virtud, por tanto, de un piloto, hablando del setup, es que sea constante en su conducción. Lo mejor que le puede pasar a un ingeniero en una carrera siempre es vencer, porque ese es el objetivo fundamental de la competición. Lo peor que te puede ocurrir es sentir que por una decisión técnica equivocada tu piloto ha acabado detrás, o no ha podido ganar o incluso le ha salido muy mal la carrera. El mejor escribano ha echado un borrón, eso nos ha pasado a todos, pero lo importante es que no pase mucho. El equipo es formidable, somos uno de los tres, creo que somos equipos que hemos ganado carreras en los últimos años y, por tanto, por la gente que lo compone, por los pilotos que tenemos y por nuestra experiencia y nuestra estructura, creo que estamos en condiciones de hacerlo muy bien y somos uno de los equipos favoritos. Ya veremos qué tal nos sale, pero yo tengo las máximas aspiraciones. Los puntos fuertes de este equipo son, en primer lugar, el liderazgo de Marco Rodríguez, porque es un hombre de muchísima experiencia en la formación de pilotos y en la organización de los equipos. También está la experiencia técnica que tenemos los ingenieros que aquí estamos y el hecho de que el equipo está muy bien estructurado porque no tan solo quiere vencer, que ese es el objetivo que tiene cualquier equipo de competición, también quiere llevar a los pilotos lo más alto que sea posible y eso nos da una motivación extra. Gracias por ver el video.